¿Sabes cuáles son tus derechos? Nosotros tenemos derecho a que nos respeten. Tener una vivienda digna y decorosa que esté en el artículo tercero. Que nos tomen en cuenta nosotros los niños. Al juego, a la educación, a un hombre propio. Derecho a estudiar. Tú eres la llave de la democracia. Que todos los niños tengan educación. Derecho a estudiar.